bienvenidos a monster news acordate que es el canal más raro y avanzado de la red tenemos barbaridades de noticias yo pensé que iba a ser pues más o menos cuidado se filtran datos muy interesantes de los panas son rumores de la llamada bestia la 4090 ti de envidia la noticia bomba de la semana tenemos fecha de la nueva generación de procesadores de md cuidado el nuevo monitor del eje que a mí en particular me encanta o por lo menos a simple vista me encanta logitech y su lo vamos a dejar para la noticia estúpida de la semana y mucho más empezamos la primera noticia envidia supuestamente prepara 800 vatios rtx 40 90 ti con 18 mil 178 núcleos y 48 gigabytes de ddr6 x o sea la memoria más rápida que hay este es un rumor que nuevamente nos lanza kimmy que este es el creme de la creme de los rumores por un lado cosa interesante que tenemos es que bueno había rumores de que envidia estaba preparando su founders con ahora mismo tiene dos ventiladores y ahora la está preparando con tres ventiladores evidentemente para esta bestia necesitaría sería la primera tarjeta que tendría founders con tres ventiladores con este diseño aparentemente eso por un lado el tbp que es el consumo total de la de la placa de todos los componentes de la placa 800 vatios en núcleos cuda tiene un 11% más de lo que sería la 40 90 de las filtraciones de la 40 90 pero puede llegar hasta 48 gigabyte de ram según las filtraciones o sea esto es una barbaridad pero qué bueno esto evidentemente viene a reemplazar lo que era la época de las titán se rumorea que se puede llegar a llamar titán pero yo esto no lo creo porque esto bueno lo habíamos reemplazado con lo del tema de ti de hacer la 30 90 30 90 digamos suplantó lo que es titán nate sacará el pc me imagino más rápido para juegos y tendrá esto ahora esto no está enfocado para gaming evidentemente además de que tiene un mayor ancho de banda tiene 48 gigas de memoria v ram que tenga mucha memoria que tenga el ancho de banda en juegos prácticamente no lo vamos a notar lo que sí se va a notar es para gente que trabaja en desarrollo de inteligencia artificial o en aplicaciones 3d que para renderizar a través de la gpu debes cargar toda la memoria de v ram para estos casos sí o ciertas aplicaciones que necesiten v ram pero es más enfocado a trabajo el bus de memoria es el mismo que la 40 90 el consumo es mayor y bueno lo único que no tenemos es fecha de esto todavía a ver si kimmy hace algo y no nos manda la fecha bueno y ahora vamos con amd este es el notición notición total según planet 3d now ahora tenemos una idea de cuando md podrá lanzar la serie ryzen 7000 este sitio publicó el próximo evento llamado amd media expert en twitter la página del evento dice así apoyando el lanzamiento de los recientes procesadores de md ryzen 7000 series lo que sugiere que probablemente la nueva serie 7000 se lance el 4 de agosto o antes tenemos fechas algunas que dicen el 5 otros el 4 este evento mostrará las placas base de los socios a rock asus bio star gigabyte msi asistirán al evento en línea esto es más inquietante de lo que de lo que pensaba porque claro ya sabíamos ya dis como comenté en el monster news pasado ya sabíamos que que podía salir antes que raptor lake pero no tan tan antes o sea que lo tenemos en días bueno veremos cualquier cosa iré iré informando a ver a ver cómo cómo van los tiros pero lanzamiento inminente de amd ojo ojo cuidado bueno por otro lado según un rumor de apple esfera el mac pro con apple civicon lleva tiempo listo pero apple tiene una muy buena razón para no lanzarlo según gourmand ahora como vimos salió el mac mac el mac studio que llevaba su m1 su m1 pro su m1 ultra aparentemente hace seis meses esta variante del m1 estaba presente pero lo descartaron porque claro ya iban a sacar el m2 y por lo visto lo van a lo van a bautizar m2 extreme para dar un golpe de efecto veremos amazon prime subirá los precios en españa a partir del 15 de septiembre cuidado muchachitos bueno a partir de 15 de septiembre la cosa que amazon va a subir un euro más al mes acordémonos que amazon da servicio de streaming servicio de envío a domicilio mejor con prime y aparte puedes apoyar a un canal en twitch una vez al mes con el amazon prime entonces todo eso te lo dan el paquete va a subir un euro más al mes lo que la suscripción anual sería de pagar 36 euros a pagar a 49 euros en reino unido subirá un 20 por ciento más si lo vemos en porcentaje en francia donde más sube va a ser un 43 por ciento de pagar 49 van a pagar 69 euros con 90 a ver todo esto no lo veo no lo veo mal pero en cualquier caso bueno si te parece caro te suscribís y ya está tenés tiempo hasta el 15 de septiembre para para decidir si seguís con el amazon prime o no seguís con el amazon prime a diferencia de los impuestos estos podemos elegir si lo pagamos y nos dan un servicio o no bueno el eje lanza la pantalla curva de 49 pulgadas con 140 hercios o sea esta va a ser la pantalla elegante como siempre el eje la curva no es tan pronunciada son 49 pulgadas como el que vimos de de samsung que es enorme este es nano ips con una frecuencia de actualización de 144 hercios no está enfocado a juego pero bueno tiene soporte freezing premium premium pero y compatibilidad con gc aunque no sea un monitor pensado para jugar me parece bárbaro para jugar el problema de para juegos después en este aspecto después tiene sus contras sea a priori está muy bueno pero después tiene sus contras que la mayoría de juegos no tiene este formato de 30 novenos o sea no tiene este formato de pantalla hay un montón de cosas en contra para usarlo como dos monitores bueno son como dos monitores de 27 pegados básicamente a mí me gusta si me gusta porque es un monitor que me puede servir tanto para trabajo para productividad como para juego es ideal probablemente no no es ideal a mí me gusta me gusta el diseño del eje siempre me gustó y bueno lo único falta por saber es el precio bueno lo más importante esto como curiosidad pero la verdad me llamó la atención pero me llamó la atención para mal así se vería el videojuego de breaking bad con unreal engine 5 nos encantaría que se hiciese realidad bueno aquí hicieron un poco una recreación de lo que era breaking bad como si fuese un juego de mundo abierto pero que bueno realmente no es real pero utilizando unreal engine que es lo que vimos en la demo de matrix que realmente era impactante como todo lo que podíamos ver cómo se veía y acá han hecho lo mismo lo que pasa que a mí toda la parte de cara no me gustó nada escenarios vehículos luces si me parecen bien pero lo que son la parte facial me parece un error la iluminación se utilizó ray tracing está muy bien pero las caras o sea deja muchísimo que desear me hace acordar en partes a una cara de juego de playstation 2 bueno para agosto de este año aparte de los raíces tenemos el nuevo aparentemente nuevo teléfono de lenovo leyendo y 70 que ha sido presentado hoy en un evento online revelando un poco el diseño no hay las especificaciones del teléfono junto a él la fecha de lanzamiento que es en agosto de este año triple cámara con una trasera de 50 megapíxeles un poco lo estándar ya soporte de grabación a 8k una barbaridad y pese a ser un smartphone enfocado casi a gaming según la compañía y como se puede ver aquí en las imágenes será un smartphone bastante delgado cosa que me alegra bastante bueno todavía no quedan claro cuántas versiones va a haber lo que sí se vio en en benchmarks que había versiones de 8 y 16 gigas de ram snapdragon 8 plus bien bueno se sabe que tiene una pantalla amoled desde 1080 y poco más se sabe es más o menos lo que lo que se filtró pero bueno lo veremos en agosto cuando lenovo lance el por completo todos los datos del teléfono este y como última noticia estúpida de la semana los nuevos accesorios para juegos de pc inclusivos de género de logitech vienen con el color impuesto rosa bueno una línea de accesorios para juegos de pc que están diseñados para ser más inclusivos en cuanto al género que es más inclusivo en este caso significa colores más diversos colores más divertidos pero ser inclusivo no es nada barato el auricular inalámbrico por lo 229 dólares bueno continúo con esta noticia para que veamos porque la estupidez logitech anuncia sus resultados financieros sus ingresos cayeron un 43 por ciento ya está bueno chau que terminen bien la semana